Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable de Santiago de los Caballeros. También las páginas AcentoTV.do y Acento.com.do. El tema de este día, a partir de ahora, un análisis, una conversación sobre los diversos escenarios políticos de estos de este momento en el país, que estamos en un periodo preelectoral. Vamos a conversar con Olaya Dottel, ya habitual aquí de este espacio, aunque no tenía votado hace un tiempito que no podía venir. Olaya, politóloga, académica y activista social. Vamos a una brevísima pausa antes de empezar. Muchas gracias por acompañarnos. Olaya, qué bueno que estés aquí con nosotros de nuevo y me alegro mucho de que estés mejor. Pero yo estoy más alegre todavía porque este es uno de los pocos espacios críticos que le queda a la República Dominicana en los medios de comunicación. Así que bueno, hay que venir y hay que apoyar acá. Bueno, muchas gracias, muchas gracias Olaya. Bueno, la última ocasión la cosa no está tan complicada cuando tú estuviste aquí, ¿verdad? En esos momentos se discutía si era verdad que había prestos relacionistas o no, que si las cosas debían llevarse al ámbito de lo institucional en las luchas sociales y políticas, que si era en la protesta y eso, pero las cosas han cambiado un poco. Sí, definitivamente hay un discurso mucho más firme desde el oficialismo con respecto a las aspiraciones de repostulación del actual presidente de la República. Yo creo que eso es una verdad, ya. Es una verdad porque no está sujeta a interpretaciones, a inferencias, ya que las declaraciones que han hecho los miembros de ese círculo pequeño ligado al presidente de la República, como Gonzalo Castillo recientemente, nos dejan lugar a dudas de que se está trabajando para garantizar por lo menos la repostulación. No sé si la reelección, porque tendría que conseguir. No, la reelección ya es el pueblo que vota o no. Exacto, el pueblo decidirá, pero sí, están en eso y no hay dudas. Bueno, obviamente que ese proyecto, aunque ellos están firmes en eso y cuentan con todos los resortes y recursos del Estado, tiene sus escollos. El primero de ellos es dentro del PLD, porque el leonelismo está irreverente y dice que no va a permitir eso. Inclusive está haciendo una campaña, está en unas vallas diciendo que las reglas se respetan y toda esa cosa. Entonces, ¿cómo tú ves la posibilidad de que Danilo pueda derrotar a Leónel Fernández ya con miras a obtener la candidatura? Mira, yo creo que todas las posibilidades están ahí, de que Danilo Medina logre vencer a Leónel Fernández. Yo creo que Leónel Fernández dejó pasar mucho tiempo para trabajar su liderazgo, como le dejó mucho espacio y perdió terreno en espacios tan determinantes para la toma de decisiones como es el comité político del PLD. Eso por un lado. Por otro lado, lo que se dice en este momento es que ya Danilo Medina tiene los votos dentro del comité central. Eso no quiere decir que Leónel, que Danilo Medina pueda conseguirlo de manera impune sin consecuencias. Yo creo que acá la imposición de la repostulación dentro del PLD, poder ganar ahí en ese escenario, va a tener un costo importante. Un costo que no va a generar división, pero sí va a generar la parálisis de una buena parte de los dirigentes territoriales que apoyan a Leónel Fernández. Yo creo que así como Danilo Medina en su momento necesitó a Leónel para ganar, yo creo que lo sigue necesitando. No es una cuestión solamente de quién tiene más votos, es la capacidad de movilizar todas las fuerzas que hay dentro de ese partido. Es decir, él tiene la mayoría en el comité político y central, hasta ahí parecería algo simple. Exacto. Pero tiene que contar con que esa porción de PLD, que es leal a Leónel Fernández, en esta ocasión acepte de nuevo. Claro, y hay otro ingrediente que para mí es nuevo y es, aparentemente hay un sector del PLD que incluso preferiría perder las elecciones a continuar con el gobierno de Danilo Medina. Están tensas están las cosas. Así es. Así es. Así es. Bueno, también se baraja la posibilidad, es un poco más remota, pero por lo que he hablado con algunos dirigentes, sobre todo del litoral leonelista, dicen, si no ha de ser Leónel, entonces ven como con buenos ojos una tercera forma, que sería Margarita Cedeño. Claro. Y ella como que ha lanzado su cascarita. Bueno, y de hecho, la realidad es que dentro del partido de la liberación dominicana, ella es la tercera fuerza. ¿Cada vez que la miden es así? Es así, si bien es un liderazgo institucional, o sea que se ha constituido en el marco de unas funciones públicas y no en la carrera política, por decirlo de alguna manera. Ella no ha recorrido el camino que recorrieron otros en el PLD. No, su liderazgo lo ha construido a partir de los beneficios que le concede una función que le ha permitido vincularse con buena parte de la población nacional a través de los programas sociales. Eso es una realidad. Pero también es cierto que ella ha sido lo suficientemente inteligente para construir también y generar un equipo y una corriente dentro del propio partido de la liberación dominicana. Y yo digo que hacia afuera porque hay otros funcionarios que han contado con presupuesto abundante, que han tratado de hacer eso, de comprar lealtades y votos y no les sale tan bien la cosa. Claro, tenemos las fallidas aspiraciones de los últimos dos ministros de Educación, tanto Navarro como el anterior, se me olvida el nombre, Carlos Amarante Barret, cuyas las mediciones los dan, no llegan a uno. O sea que ella también ha construido y se ha proyectado, ha construido su... Ella es una realidad política. Mira, que yo digo respecto a ella, uno podrá decir que no es un liderazgo que se trabajó desde la sociedad ni nada de eso, pero al mismo tiempo creo que hay un sesgo contra ella por el hecho de ser mujer. Porque cada vez que ella plantea algo, uno dice, eso fue Leonel que la mandó. Y yo creo que ella tiene cabeza propia. Y ha demostrado que tiene cabeza propia. Yo creo que la construcción de su propio liderazgo, si bien ha estado pesando sobre ella el lastre del matrimonio y eso es un tema que le reduce cierto nivel de legitimidad frente a los otros, sin embargo, los resultados de su trabajo y la construcción de ese liderazgo, o sea, ese nivel de aceptación de su persona en ciertos círculos, tanto dentro del PLD como tú me bien señalas, también fuera el partido, es el resultado de un trabajo político. Exacto. Ahora, ¿qué le faltaría a ella? Bueno, dicen algunos que le faltaría una mayor vinculación con las bases del partido en este momento. Bueno, aunque aquella vez que ella la forzaron a retirarse para el 12, ella dijo algo, que eso ha quedado ahí, que dijo, bueno, que como que hay unos generales pero sin tropas. Refiriéndose a gente del comité político que ahí mandan, pero que fuera de ahí no cuentan con nadie. No cuentan, pero es parte del órgano de decisión del partido y que de hecho, y de hecho, ella fue otra vez candidata a la vicepresidencia, gracias a esos generales sin tropa. A esa nomenclatura, ese aparato. Así es. Bueno, entonces Olaya, en el momento que estamos grabando este programa, faltan 48 horas para la reunión del comité central, que será este sábado. Hay siempre en las cosas que se dicen, que ahí se va a presentar, alguien va a aparecer con esa carta diciendo, apoyemos a Danilo y que sería cosa de que ahí se votaría. Aquí tuve, por cierto, al diputado Rafael Mende, que es del PLD, y un danilista declarado hace mucho que él dice que él no cree, porque ellos tienen eso seguro y lo pueden hacer en cualquier momento, pero que de parte de la gente de Leonel Fernández hay una decisión que en el momento que eso se apruebe, se saldrían, se pondrían de pie y se van de ahí. Y eso crearía un ruido y un problema que quizá Danilo no quiere en estos momentos. Claro, y de hecho, las situaciones anteriores, la forma en que se construyó y se decidió la reelección dentro del PLD, no fue dentro del comité central. Fue en el político. Fue dentro del comité político y fuera del escenario del partido. Fue en una reunión en casa de un mediador. En Juan Dolio. Exactamente. Por tanto, se va a buscar seguramente un terreno neutral que permita discutir en la mayor intimidad. Pero se supone que es el más neutral de todos, ¿dónde ellos van a estar? Porque es en la Casa Nacional. Ni siquiera en la presidencial, en la nacional. No, difícilmente se tome esa decisión, es un espacio institucional. Bien, entonces ese es el escollo, vamos a decir, o el obstáculo que tiene que salvar el danilismo hacia adentro. Ahora bien, hacia afuera. Ellos dicen que tienen los votos y que existen condiciones para obtener los demás votos si les faltaran, no simplemente con dinero. Ellos plantean una ecuación y dicen, no es todo dinero porque hay gente ahí que, por ejemplo, quiere asegurar su repetición en una determinada diputación. Bueno, el tema es que hay unos límites importantes que establece la ley. En la reserva solamente se puede limitar a un 20%. El resto tiene que ir a primaria. Ahora, los que van a primaria también se puede negociar, en el sentido de que se puede negociar por abajo con los otros candidatos para garantizarle a determinados personajes su repostulación. Eso también es una posibilidad. Por tanto, yo creo que, si bien es cierto que de cara afuera del PLD es mucho más difícil el escenario por los niveles de ilegitimidad en que se encuentra el proyecto reeleccionista, pero todavía es viable. Es viable porque todavía puede conseguir armar candidaturas en ese sentido, puede comprar otras, tanto dentro del partido de la liberación dominicana, en la corriente leonelista, pero también en el marco de la oposición. El asunto estaría en la Cámara de Diputados, porque en el Senado ya tiene y en la mayoría de asuntos hay un problema. No, ahí no hay discusión alguna. El tema, como tú muy bien señalas, es en la Cámara de Diputados y con una negociación basándose en una negociación por debajo, más un incentivo monetario adicional, yo creo que es muy posible. Entonces, el tema es que solamente lo institucional, basarse solamente en las reglas de juego para impedir la repostulación de Danilo Medina y su reelección, yo creo que es una actitud fallida y totalmente ineficiente, porque si algo ha demostrado el danilismo es que las reglas de juego institucionales están para torcerse. Y por tanto, cabe la posibilidad, a partir de ciertas negociaciones y con ciertos estímulos poder dar al traste, poder conseguir más bien una reforma a la Constitución y con esto asegurar su repostulación. Por otro lado, tenemos una Junta Central Electoral que no ha demostrado hasta ahora tener la firmeza necesaria para poder incluso, si es necesario, enfrentarse a quien ejerce el poder desde el ámbito del Ejecutivo. Es decir, yo creo que le falta valentía, le falta decisión al actual presidente de la Junta Central Electoral y de hecho dentro de la Junta Central Electoral sabemos que hay una serie de aliados de la reelección, como es el caso, bueno, de algunas féminas, algunas féminas que es parte de la Junta y que tiene un programa de radio muy escuchado en el país. Bueno, de alguna manera quienes están ahí, están ahí porque fueron sancionados positivamente por el poder político, eso está claro. Ahí nadie entró porque es contrario. Exactamente. Entonces, yo creo que lo único que va a impedir la repostulación de Danilo o su reelección es una acción contundente de parte de la oposición y una acción contundente cuyo escenario propicio no es justamente el escenario institucional del Tribunal Superior Electoral ni la Junta Central Electoral. Ni el Tribunal Constitucional. Mucho menos el Tribunal Constitucional. Es el escenario de la calle, es el escenario de un tipo de oposición política que por mucho la sociedad dominicana ha estado demandando. Ha estado demandando un mayor nivel de involucramiento de los partidos de oposición en esos temas que son tan importantes. Por ejemplo, en este momento están pasando cosas importantísimas en el país. Para el día primero de mayo hay convocado una huelga por parte de médicos del sector privado, clínicas del sector privado, incluso los especialistas del sector privado. Sí, esa es una información que uno no sabe cuánto la gente ha meditado o de pronto ha reparado en que eso va a impactar. Porque estamos hablando que por primera ocasión las clínicas estarán en huelga. Primera vez. O sea, porque muchas veces eso no importaba porque, ah, bueno, es el más pobre que va a un hospital. Pero en este caso habrá gente de clase media que irá a una clínica quizá con una emergencia y se va a encontrar con que eso está, con que hay problema. A eso agrégale que en esta semana, hoy todavía hay huelga en Punta Catalina. Sí, que supuestamente se había llegado a un acuerdo, luego que no, luego que sí, que ya se llegó a un acuerdo. Ahora ocurre que en ese supuesto acuerdo favorable a los trabajadores incluyeron solo una parte de ellos. Por cierto, los que más se fajaron a luchar después que lo cancelaron, entonces lo dejaron fuera. Así es. Entonces lo que está pasando en el país es que se están dando unos, hay unos procesos de movilización social que son significativos y que hablan del descontento que hay en este momento de la población. Y que tanto está conectada la oposición a esos movimientos, a esas expresiones de la sociedad diciendo que las cosas no están bien. Sí, porque no es necesario que el presidente del partido se refiera a ello. Sí es necesario, lo digo, sí es necesario que haya dirigentes del partido, los partidos de oposición en términos, qué sé yo, diputados, frentes de masa, etcétera, que estén apoyando militantemente el discurso y la acción de esos actores que hoy están demandando y defendiendo sus derechos laborales, sus derechos a unos ingresos mínimos básicos para su dignidad, como es el caso, por ejemplo, de los médicos y el caso, por ejemplo, de los trabajadores de Punta Catalina. Yo no sé cómo están desperdiciando esta oportunidad tan grande como es lo que ha ocurrido en Punta Catalina, que es además de una especie de prueba de delito, es también hoy un actor que está negándole los derechos laborales a sus trabajadores. Es decir, es una continuidad de un sistema de opresión que se construye a partir de la corrupción y que continúa su acción violentando e impidiendo un ejercicio pleno de los derechos de las personas. Vamos a una breve pausa y volvemos. Muchas gracias por continuar en A Partir de Ahora. Olaya de Hotel nos acompaña hoy para ayudarnos a entender la situación de la política en estos momentos en la República Dominicana. Bueno, tú te referías a la parte de los reclamos o la lucha valiéndose la oposición de unas instituciones que están cooptadas, obviamente, por el poder político que hoy gobierna. Consono con ese razonamiento, te pregunto. Eso que ha anunciado el PRM y que también en menor medida otras organizaciones como Alianza País ha estado denunciando que se opone a una reforma constitucional, que van a llevar esto a la OEA, que van a denunciar en toda una cruzada. ¿Tú piensas que eso es un acierto o que eso es un error? Yo creo que es una soberana pérdida de tiempo. Pues entonces es un error. Sí, creo que para mí es un error porque, como comentábamos fuera del aire, aquí la prioridad es convencer a la ciudadanía de que se está dispuesto a defender sus votos, de que vale la pena salir a votar en el próximo año y eso solamente va a pasar actuando de manera diferente. Yo creo que la decisión de ir a organismos internacionales es una decisión que se enmarca en el propio relato peledeísta institucional y deja otra vez en el terreno de la institucionalidad la lucha por el poder, que es el terreno que domina el propio PLD. Yo creo que es una pérdida de tiempo, pero sobre todo yo creo que también refleja una actitud sumamente conservadora, conservadora con respecto al poder y cómo se construyen las relaciones de poder. Está negando el PRM con esa decisión, o por lo menos obviando otras acciones en el territorio, que el poder se construye desde la calle, que es que la ciudadanía es parte de esa construcción, que su matrícula, que su militancia para poder construir sentido de pertenencia es sobre la base de la actuación política en el terreno público, que es la calle, en este caso defendiendo el Estado de Derecho del país y defendiendo la Constitución Dominicana, como un acuerdo que el día que se vuelva a modificar tendría que ser en un proceso inclusivo donde se revisen justamente los elementos que limitan el derecho de las personas. Entonces, a la Constitución solamente se le debe modificar para ampliar los derechos del colectivo, no de un ser humano que por cierto ocupa el poder. Y eso solamente se puede defender desde una acción política que genere una situación de ingobernabilidad que traducido del diccionario es la incapacidad que puede tener en un momento un gobierno para tomar decisiones o hacer que las decisiones que tome se concreticen. Y esté obligado ahí a asistirse a negociar. Exactamente. Entonces, en este momento las acciones del PRM en nada, en nada generan presión en quien hoy ejerce el poder político en la República Dominicana. Además que uno piensa como que no creo que le sobre tiempo y le sobren energías como para distraerse con esa parte nada más. Pues claro que sí. En ese sentido, además, las campañas se construyen de la propia acción política. Es decir, no es solamente haciendo afiches y promocionando candidatos, es también involucrándose en la defensa de los intereses y los derechos de la ciudadanía. ¿Qué mejor manera de llamar la atención y de involucrar a tu propia militancia y conseguir nueva militancia si no es a través de la lucha de los derechos de las personas, lucha por mejor salario, lucha por una seguridad social que realmente reduzca el gasto de salud, de bolsillo en salud de la ciudadanía, por un sistema de seguridad ciudadana y por un nuevo orden social que realmente eleve los niveles de seguridad de las personas, aumentando el empleo? En fin, hay un montón de cosas que demandar y que trabajar con sectores que se están movilizando hoy. Bueno, temas hay de más. Tú mencionabas lo de Punta Catalina, pero al mismo tiempo aquí hay un proyecto que quiere reformar para hacerlo más retrógrado el código laboral. Y le piden que por favor no participe. Hoy los empleados de Punta Catalina dicen que muchas gracias, pero que no lo ayude así. Bueno, porque él es conciliador y es una gente cercana al gobierno, entonces no confían. Está el tema, bueno eso de Punta Catalina, pero tenemos lo de que hay un proyecto de eliminar... La cesantía. Cesantía y otras reivindicaciones que se habían ganado en este país durante muchos años de lucha y eso le pasa por el lado a los partidos y como que no les importa. No, porque además el discurso también sigue intentando ganar aceptación en los principales aliados del PLD que es la élite económica tradicional. Un espacio que ya ese partido copó. Lo tiene. Entonces, ¿cuál es el espacio de crecimiento del partido revolucionario moderno o del resto de los partidos de oposición? No es en el marco del consejo que hoy va en la dirección general de competitividad donde están todas las grandes familias de este país. No es ese el espacio. Está bien que Abinadar tenga uno que otro empresario en su gabinete. Eso está bien, perfecto. Bueno, él es un empresario también. Sí, pero... Pero en este caso debe actuar como político. Exactamente. Entonces, como político, ¿a quién representa? Va a representar, va a seguir representando fundamentalmente a esa élite económica. ¿Se va a manejar con miedo con respecto a esa élite económica o va a construir un discurso que le diga a la sociedad dominicana bueno, vamos a barajar de manera diferente esta regla de juego de manera tal que los beneficios de la economía comiencen a beneficiar más a la mayor parte de la población y menos a quienes tradicionalmente se han enriquecido y con unos márgenes de ganancia que no hay en ningún otro país del hemisferio? Otro tema, otro asunto que uno echa de menos en los partidos que están en la oposición con algunas excepciones es que no hablan de los derechos de las personas. Más allá de reivindicaciones muy puntuales a veces. Aquí se piensa que hemos llegado a lo máximo en derechos humanos, en la inclusión. Ahí ya la lucha por las tres causales se ha ido olvidando y eso se ha ido quedando. Y como que no importa, como si no importara. Sí, el discurso que predomina es el discurso de la élite, de la élite económica tradicional y de la élite eclesial tradicional. De los sectores más conservadores. Exactamente. Entonces, ¿por qué razón hoy, por ejemplo, no se cuestiona con mayor fuerza el problema de la seguridad social? ¿Por qué razón? Porque los principales beneficiarios son las bancas, el sistema financiero dominicano donde están presentes, o sea, son dueños de las acciones, esa élite económica tradicional. Entonces, eso no se toca ni con el pétalo de una rosa. Y mira que ese es un asunto que debe importarle a todo el país. Porque todo el mundo tiene que usar una de esas ARS. No se atreve. O quizás si es de los que no pueden pagarla, también sufre las consecuencias. Entonces, esto está construyendo un terreno sumamente movedizo, en el sentido de que no le está diciendo a la ciudadanía que la salida del PLD del poder le va a garantizar efectivamente un cambio significativo en el modelo económico, en el modelo social y en el modelo político. Eso es vital, eso que tú has tocado. Porque yo digo lo siguiente, o sea, uno quiera o no, del poder se construye una realidad que no es quizás, no repone a la verdad, pero se construye, se trabaja. Claro. El Estado, el gobierno dominicano ha construido una realidad con un relato que dice que ellos han sacado personas de la pobreza, que este es un país de clase media. Precisamente a la clase media las emboban entre estadística y algunas cosas con lo que tienen privilegio de obtener un contrato, de contenencia y otras cosas. Y la élite, élite, a esa le importan los negocios y están haciendo muy buenos negocios. Muy buenos negocios. Entonces, al más pobre que le dan, bueno, tenemos un millón trescientas mil personas que recibe una cosita. Entonces, desmontar eso frente precisamente a esa mayoría que es pobre es convenciéndolo de que tendrán algo mucho mejor que un dinerito. Fíjate, por ejemplo, que fue publicado hace recientemente un estudio sobre el perfil del votante que era Funglode, por cierto. Pero está muy interesante el estudio en el sentido de que, bueno, por un lado, plantea que se afianzan dos poblaciones que pueden ser decisorias en las próximas elecciones, que son los jóvenes y las mujeres. Pero resulta que la población de 50 años en adelante tiene una proporción parecida a la de estas dos. Lo que quiere decir que el escenario del votante en las próximas elecciones va a ser extremadamente heterogéneo, extremadamente heterogéneo. Entonces, el discurso tiene que combinar la construcción de esperanzas para quienes se quieren y quieren tener la posibilidad de entrar al mercado de trabajo y otros necesitan salir del mercado de trabajo con cierto nivel de dignidad. En un momento en el que se jubila, pierde hasta el seguro de salud. Entonces, es un escenario sumamente complejo, sumamente heterogéneo, donde se requieren medidas incluso radicales para poder sortear y poder modificar este estado de cosas en el que, a pesar de todo el dinero que se invierte en educación, seguimos en el peor lugar. A pesar de todo el dinero que se va en la salud y se ha invertido en el sector salud, seguimos con altísima tasa de mortalidad materna y mortalidad infantil. Entonces, hacer algo diferente va a implicar afectar intereses. Eso es inevitable. Claro, porque no es posible, o sea, es un absurdo pretender que usted va a complacer a todo el mundo. Entonces, si no se identifica con tiempo, ¿cuáles son esos intereses que se van a afectar? Por tanto, hay que fortalecer el vínculo con quienes se van a beneficiar de ello. Entonces, eso implica un discurso que acerque a los jóvenes que son los que van a terminar financiando nuestro sistema de seguridad social que necesitamos ese relevo de trabajadores que entren a la seguridad social. Por tanto, requiere, no sé si la formalización del trabajador, porque está claro que si el 60% de quienes son empleados está en el sector informal, lo que habría es que repensar el sector informal. Porque en lo que se modifica el modelo económico, hay que elevar las condiciones de vida de quienes están hoy en el sector informal y que pueden comenzar a cotizar, incluso en la seguridad social. Porque por eso existe en la ley un régimen contributivo subsidiado, que es una posibilidad que tiene quien está en el sector informal de tener un seguro de salud. De dar algún aporte y de otra parte que el Estado leyó. Y no es una cosa, no es inventando el agua tibia, hay otros países. Sí, eso se ha hecho en muchísimos lugares. Exactamente, donde tú eres un trabajador informal, tú pagas, qué sé yo, un certificado o a través de unas facturas, y a través de tus facturas que tú pagas, y por ahí mismo se va el descuento material. En gran medida, la mayor parte de los informales, gente que ha hecho un pequeño negocio, una pequeña empresa familiar, y que emplea a mucha gente, quisiera estar formalizado porque tendría una ventaja. La primera ventaja es que, por ejemplo, será sujeto de crédito para fin de un financiamiento. Pero, ¿qué pasa? Que aquí el sistema tributario le pone las cosas difíciles. De eso se ha estado tratando, que si se hace un pacto fiscal bien hecho, se podría facilitarle las cosas al pequeño empresario informal para que pueda formalizarse, porque es que le tienen miedo a lo que hay. Porque si, para tú poder ampliar la base impositiva, o sea, poder incluir mayor cantidad de personas pagando impuestos, para poder hacer, tienes que reducir el porcentaje del impuesto. Lo que se está pagando en este momento del sector a personas físicas es un 28%. ¿Sabes qué significa un 28% de lo que tú generas? Sobre todo cuando los ingresos son bastante bajos. Y normalmente el porcentaje, o sea, los ingresos, no te ayudan a cubrir. Y son inconstantes. Entonces, yo creo que aquí hay que repensar el modelo tributario, volver a hacer énfasis en quienes más tienen, que al final son los que menos pagan, porque entre las propuestas que se han estado circulando, está otra vez de incrementar el ITEVIS, de incluir más productos de la canasta básica al ITEVIS. Al final, vamos a pagar ITEVIS. ¿Por qué? Bueno, el agua paga ITEVIS, yo creo, en este momento. No, no, no sé si está pagando. No, te digo porque al final, como tú la compras embotellada, Ah, bueno, tú dices esa. Sí, esa sí paga, sí. Porque ahí es por el proceso de neutralización, no es en sí el producto, ¿no? Exactamente. Es como, por ejemplo, la comida como tal, quizás tú comprar lo que básicamente la gente come, esa no paga. Ahora, si eso mismo tú te lo comes en un restaurante, por el servicio, como es la transferencia de bienes y servicios, ahí tú pagas ITEVIS. Y tú dirás, ah, por no compres agua embotellada, tómatela de la llave. No, porque eso sería comprarse una meba. Exactamente. Hay muchos problemas. Hay muchos problemas. Bueno, hay propuestas que se han hecho. De hecho, el profesor siriaco, que es vicedecano de Economía de la Gua, tiene una propuesta interesante, estuvo aquí conmigo estos días, que dice que, por ejemplo, en un pacto que se haga, se podría facilitar la formalización de pequeñas y microempresas, haciendo, por ejemplo, que en el caso del pasivo laboral, que es una carga por una empresa pequeña, porque si le pide un personal, tiene que buscar ese dinero, se podría eso descontárselo después del pago de impuestos sobre la renta. Esa es una posibilidad. A las pequeñas empresas, con cierto monto de activos hacia abajo, no que se aprovechen los grandes de eso. Claro. No recuerdo, alguien tenía como cuatro o cinco pequeñas empresas. Bueno, el caso es que hay muchos asuntos importantes, retomando lo que estábamos hablando, y uno observa que, de alguna forma, las principales organizaciones políticas que aspiran a desplazar al partido de gobierno, como que esas cosas las miran muy a la ligera, no las toman en serio, o a veces tienen un discurso que busca como no definirse, como para no comprometerse. Yo creo que hay miedo, hay miedo de molestar los intereses de la élite económica tradicional. E insisto, con la élite económica tradicional. Porque los grandes beneficiarios de estos gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, incluyendo a Leonel Fernández, son familias muy concretas, son apellidos muy concretos. Estamos hablando de los vicini, estamos hablando de los grullón, estamos hablando de los dueños de los medios de telemicro, estamos hablando de Corripio, y otros más. Entonces, se pueden contar con los dedos de las manos. Con estos, con estos dedos de las manos. Entonces, yo creo que, hasta que nos demuestren lo contrario, la oposición le tiene miedo a la élite económica, pero también le tiene miedo a la élite política. Digo, a la élite eclesial. Si no, el discurso, por ejemplo, con respecto al tema del aborto, sería muchísimo más, incluso, yo creo que más valiente. En el sentido de que, y voy a citar a una amiga que hablaba de eso anoche, a Leti Melgen, que planteaba que, bueno, que aparentemente, las feministas dominicanas son muy conservadoras, porque no han sido capaces de pelear desde una plena primera instancia el tema del derecho al aborto. Y que, al final, las tres causales serían, que te digo, un acuerdo en el que cada quien ceda. Sí, es una transacción. Exactamente, pero el tema es que no ha habido el espacio de transacción. O sea, ellas cedieron antes de que cediera una importante discusión. y que entendían que transarse no son ellas, sino la clase política. Recuerda que hubo, se agotaron muchas horas, muchos días de conversaciones y yo creo que las compañeras que estaban trabajando el tema reuniones con los políticos y tú sabes cómo piensan los políticos nuestros. Bueno, que después entonces salir. Entonces, como que ella para facilitarse lo más y que le ayudaran a que se aprobaran por lo menos las tres causales no exigieron de manera radical la despenalización completa. Lo que indica entonces que nuestra clase política de oposición y oficialista sigue siendo extremadamente conservadora. Muy conservadora. Exactamente. Entonces, hubo que convencerlos de esa manera y que no fue al revés, sino que la clase política convenciera a las feministas de aceptar esta concesión, sino que ellas ceden primero y les piden a ellos que asuman la concesión. Es un proceso al revés el que se está dando. Pero incluso, según me contaron algunas amigas, eso fueron lo que quisieron ayudar a las mujeres, lo que se comprometieron a decir, no, esto sí, vamos a proponerlo, porque muchos ni quisieron reunirse con las activistas. Ah, claro. No tienen miedo, o sea, o sea, que eso ya son supuestamente consecuentes. Sí, y me parece a mí que es una actitud extremadamente absurda porque las encuestas dicen que la sociedad dominicana está de acuerdo con el aborto. Sí, sí, sí. Y de hecho, con el aborto. Sí, no, no. De hecho, dentro de las propias iglesias, las medicinas que se han hecho, hay un porcentaje de personas importantes que dicen, no, no, no se puede obligar a una mujer que la violan a que tenga un hijo, a una que tenga un problema de salud, toda esa cosa, que un embarazo no deseado. Y mientras tanto sigue la alta tasa de mortalidad, incidiendo el aborto en la tasa de mortalidad materna, justamente por los problemas que acarrea el iniciarse un aborto en condiciones no apropiadas. Entonces, yo creo que es una situación un tanto perversa y donde, y bueno, y entra a colación esto justamente por lo que hablamos ahorita, o sea, ¿qué tendría que hacer la oposición hoy? Pareciera que el partido de la liberación dominicana y sus órganos de poder comienzan a desmoronarse por sí mismos, no porque desde fuera se hiciera una presión tan importante que los debilitara. Y esa es una apuesta muy riesgosa porque el poder te da muchas posibilidades de hacer cosas. A veces en la peor condición tú mueves y remueves y usa los tentáculos y te sostiene y logra quedarte. Claro, y habría que recordar que en el año 1978 Balaguer todavía con total control del Estado Dominicano y de los militares se le ganó pero se le ganó en el terreno político en el terreno de la calle con una inmensidad de votos. Con votos y con una idea que entendieron los principales líderes en ese momento comenzando con el doctor Peña Gómez de que había que pactar había que hacer una alianza grande amplia incluso con gente que no te gustan a veces hay que y de hecho y de hecho y lo voy a decir con dolor yo creo que hoy tenemos una situación de mayor dispersión que en las elecciones no, pero eso está clarísimo hay gente que entiende que no se junta con este con el otro unos niveles unos niveles no sé si de narcisismo político en el sentido de que se creen destinados a jugar un papel primordial y que no pueden involucrarse que al final termina siendo una actitud muchísimo más conservadora que la que han desarrollado partidos como por ejemplo el Partido Reformista Social Cristiano que por mucho tiempo fue el partido más conservador pero con mayor flexibilidad para construir alianzas entonces y el mismo Eduardo Estrella ha estado dispuesto totalmente yo creo que a Eduardo Estrella hay que sacarlo siempre aparte porque siempre esa herencia reformista que él tiene le ha permitido yo creo negociar siempre pero el resto de los partidos que se llaman democráticos y liberales son los que menos ejemplo de democracia están dando son los más cerrados por lo tanto los menos inclusivos y al final yo creo que el país le va a cobrar muy cerrado ahora porque en el pasado pactaron con fuerza que inclusive con el propio PLD o sea que yo no entiendo yo no entiendo eso se escrúpula ahora no yo tampoco yo tampoco entiendo los de menos no solo no solo ella vamos a una pausa Guillermo está cerrado vamos a una pausa muchas gracias por continuar en a partir de ahora entonces Olaya bueno vamos a ver lo que hablamos en el segmento anterior da pie para esta otra interrogante será posible como apuestan algunos que se pueda construir un tercer bloque de alianza o una tercera opción a partir de esos partidos que se llaman algunos emergentes nuevos alternativos o alternativos que no quieren por ejemplo sumarse a una alianza con el PRM por ejemplo pero que ya no quieren tampoco el PLD y ahí estamos hablando que se yo de fuerzas intermedia como vamos a ver opción democrática que es el partido por cierto de Minuta Barres alianza país de Guillermo Moreno alianza por la democracia entre otros el proyecto de Antonio Taveras ah también pero don Antonio dice que lo que anda es recorriendo el país para que la gente esté en contra de una reelección bueno también tenemos también otros proyectos como el de Bartolomé Pujols ah también pero eso es tan claro que quieren incidir en lo territorial en la parte municipal y congresual ellos no son tan ambiciosos si mira yo creo que hay un proceso estoy buscando la palabra pero no me sale bien pero pareciera que aquí se está repitiendo el fenómeno de Venezuela el fenómeno de la oposición venezolana de la venezolana de ahora o antes de que llegara Chávez de la oposición de ahora de ahora frente al chavismo exactamente que no ha sido capaz y saco de esto al PRM me refiero sobre todo a los partidos más pequeños de oposición no han sido capaces de oler la oportunidad que representa con la construcción de alianzas porque al final las relaciones de poder implican la construcción de músculos generación de músculos políticos y para eso tú tienes que sumar entonces la idea de sumar parece que no está en la cabeza de quienes dirigen la mayor parte de los partidos políticos de oposición y eso está implicando la generación de un gran archipiélago de organizaciones políticas que al final van a terminar desapareciendo luego del año 2020 porque eso es otra cosa esta ley también es mucho más estricta que la anterior ellos dicen que la culpa es del PRM porque el PRM apoyó la aprobación de esta ley con esa dificultad es cierto que esta ley lesiona intereses incluso derechos políticos de las organizaciones más pequeñas pero ante esa situación yo hubiera construido una alianza mayor y hubiera llevado por ejemplo hay formas de hacerse por ejemplo en el caso de Guillermo y Opción Democrática que han planteado que tienen una alianza pueden llevar uno un candidato de un lugar y su gente votar por ese candidato o sea hay formas de hacer alianzas e incluso sortear las dificultades institucionales que te da esta propia ley pero para eso se tiene que negociar sobre la base de la confianza se tienen que establecer acuerdos es decir la disposición a llegar alcanzar ese acuerdo y esa alianza construirla es lo principal exactamente porque igual antes de que tuviera la ley no se veía esa disposición tampoco entonces yo creo que asumiendo las responsabilidades del PRM que la tuvo y que esa ley iba a haber que modificarla definitivamente porque también me parece injusto que un partido nuevo tenga que ir solo en una primera experiencia electoral eso es prácticamente condenarlo a la desaparición sin embargo también me parece que es obviar que es ser muy poco crítico de su incapacidad para construir alianzas en el marco de los partidos de oposición y yo creo que al final a quien más le conviene su actitud es justamente al oficialismo entonces yo creo que no leer lo que las consecuencias que generan su propia decisión yo creo que es o una ceguera política o puede ser una perversidad política verdad supisa que hasta ahí se puede llegar si porque son personas inteligentes son personas que leen la historia que saben lo que ha pasado en los últimos procesos electorales han participado de la política han participado y además han hecho su propia reflexión crítica y han evaluado los procesos y saben las consecuencias que ha dado en las últimas elecciones en ir solos y dispersos a los procesos electorales entonces aquí no hay ignorancia aquí o hay una gran necesidad de mantener el ego político sería ya rayaría en el narcisismo político o sería una actitud perversa en el sentido de que conscientemente están contribuyendo a que el partido de la liberación dominicana continúe en el poder sin embargo hay cosas que están ocurriendo en estos momentos que me parecen interesantes expresiones de sectores por ejemplo está este grupo de personas es un grupo muy diverso de la coalición democrática que ellos están precisamente llamando a que se genere esa unidad están trabajando en eso claro que sí y de hecho han hecho esfuerzos importantes y sentarse con todos y cada uno de manera sin ningún prejuicio totalmente pero el tema es que a quienes ellos están llamando para conversar y proponerle alianza son justamente esas fuerzas que hoy no se toman un café con otras organizaciones de la propia oposición y bueno y hay otras expresiones también que como de estos muchachos de bien común que me parece muy bien este muchacho irreverente que hacen cosas y de manera concreta han hecho denuncias solicitan cosas se están moviendo está lo de don Antonio que anda con aguagua para donde quiera y yo creo que si se da una diferencia dentro de la oposición va a ser justamente en esa corriente en esos grupos nuevos que han estado surgiendo que están aportando un nuevo discurso que si están tocando temas que los partidos tradicionales se niegan a tocar y que se están constituyendo en ofertas interesantes para el doctorado y que pueden al final terminar haciendo alianzas incluso con el partido revolucionario moderno yo creo que ahí hay un escenario que como tú muy bien señalas interesante y que puede ser la nota diferente en este próximo proceso electoral del año 2020 pero ya yo perdí la esperanza con los partidos pequeños minoritarios de la oposición no me digas que tú perdiste la esperanza con cierto sector tradicional que a mí se me ha acusado de ser un desesperanzado hace mucho y de ser un pesimista entonces que tú me digas eso imagínate yo observo algo en el caso del PRM de que primero han dilatado demasiado ese proceso un partido que se está construyendo que es de oposición yo pienso que debió definir eso de su candidatura principal hace tiempo y salir a vender esa propuesta y un discurso bueno si fuera una fuerza homogénea eso sería posible el PLD son dos pedazos no no es no son dos pedazos pero todo todo espacio organizativo democrático tiene que dirimir sus intereses por vías democráticas si pero yo no eso no no lo niego sino que yo creo que se ha tardado mucho proyectar un proceso muy largo y yo creo que eso 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 compila contra un partido opositor eso es cierto eso es cierto el tema es que hay una frase que a mi no no me gusta pero la voy a decir que el poder no se cede y aparentemente yo dudo mucho que Hipólito Mejía crea que va a ganar la candidatura a la presidencia yo creo que Danilo Medina perdón Hipólito Mejía cuidado que están diciendo que ellos andan juntos Hipólito Mejía Hipólito Mejía lo que si está buscando es el espacio de su propia corriente en un posible próximo gobierno del partido es decir si él no va dejarse sentir establecer que tiene las fuerzas que piensa que tiene y que de hecho creo que las tiene que las tiene el que pasa por la presidencia tiene mucha gente que le es leal y mira ahí pasa una cosa interesante con Hipólito Mejía yo creo que con Hipólito Mejía como candidato a la presidencia se pierde pero sin Hipólito Mejía dentro del PRM sin Hipólito también se pierde entonces Hipólito es una pieza necesaria una fuerza determinante claro porque tiene una gran capacidad de movilización de los miembros del partido quizás su tasa de rechazo sea altísima fuera de este pero dentro tiene esa todavía esa capacidad de generar movilización sobre todo en los sectores más tradicionales que vienen del partido revolucionario dominicano entonces yo creo que es una realidad política así como lo es también Margarita dentro del PLD y que más bien yo creo que ambas fuerzas tendrían que trabajar para integrarlos en un próximo una próxima para la próxima campaña del año 2020 bien bueno entonces ojalá que se pueda hacer algo que se construya una fuerza más o menos porque la alternancia para la salud de cualquier sistema político es importante yo creo que sí yo creo que la salud de la democracia y sobre todo una democracia como la de República Dominicana que está en cuidados intensivos con la mayoría de sus órganos dañados seriamente afectados incluso requiriendo trasplantes en algunos órganos fundamentales yo creo que es importante la posibilidad de renovar quienes ejercen el poder dentro de aquí los cambios ocurren como de una manera más lenta que lo que uno quisiera uno ha estado viendo lo que está ocurriendo en la región que incluso partidos tradicionales por haberle fallado a sus pueblos terminan disminuyéndose desapareciendo así es aquí como que es difícil todo más más lento pero los cambios se dan se dan los cambios se dan tú piensas que dentro de unos cuantos lustros quizás lo que conocemos como partidos tradicionales ya nos ya sean fuerzas diminutas eso es muy posible porque incluso la ley de la naturaleza se impone la gente se muere envejece deja de poder comunicarse aunque quiera con el otro ya vemos lo que ha pasado con dirigentes políticos que en antaño tenían gran peso y ya ni siquiera pensamos por ejemplo en el propio partido de la liberación dominicana cuántos de esos líderes de antaño estoy hablando por ejemplo fue Lucho Jiménez que tenía era parte de una corriente el propio fue apirante fue precandidato totalmente entonces las organizaciones son organismos vivos que generan su propio proceso de cambio nacen y mueren nacen y mueren un día como murió el PRD solo que no se ha dado cuenta bueno muchas gracias a Olaya de hotel siempre es muy bueno comenzar contigo nos ayuda a entender muchas cosas gracias a ti por invitarme y generar esta conversación tan interesante bien a ustedes amigas y amigos no se vayan que hay más en Acento TV